Bueno, vamos a ver ahora otro ejemplo del lenguaje indecidible que se llama el problema de correspondencia de POST que es un problema muy conocido en teoría de la computabilidad y básicamente, ¿por qué vamos a estudiar este problema? bueno, es más que nada porque todos los problemas que estuvimos viendo hasta el momento que eran indecidibles, tenían que ver con máquinas de Turing de alguna manera más o menos directa o indirecta y no quiero que se lleven la idea de que los problemas indecidibles tienen únicamente que ver con máquinas de Turing en general, hay muchísimos problemas que uno puede formular que son problemas sobre objetos finitos de alguna manera o discretos como podrían ser palabras o grafos o números que resultan ser indecidibles bueno, este es un ejemplo entonces, la idea del problema de correspondencia de POST es que es como una especie de rompecabezas entonces vamos a decir primero que es un bloque o sea, bueno, fijamos un alfabeto fijamos un alfabeto sigma un bloque es un par de dos palabras del alfabeto sigma es un par W1 W2 donde W1 y W2 pertenecen a sigma estrella o sea, al conjunto de todas las posibles palabras que se pueden formar en el alfabeto sigma pero, en lugar de escribirlo así, lo vamos a escribir así como si fuera un dominó una ficha de dominó que tiene dos partes entonces, ahora un rompecabezas va a ser un conjunto de fichas un conjunto de fichas de dominó, digamos tenemos un conjunto de bloques es un conjunto finito de bloques por ejemplo voy a copiar el ejemplo porque si no, no me va a salir en el alfabeto ABC podríamos tener este rompecabezas DCA EAAB CAA y ABCC entonces, esta es una ficha de dominó esta es otra ficha de dominó esta es otra ficha de dominó esta es otra ficha de dominó bueno, yo acá les estoy diciendo informalmente fichas de dominó el nombre formal que les diría es bloques, está bien? este es un rompecabezas y una solución o un rompecabezas y una solución o un rompecabezas es una secuencia finita, o sea una lista de bloques lo voy a escribir así el primer bloque tiene una palabra W1 arriba y una palabra B1 abajo el segundo bloque tiene otra palabra W2 arriba y otra palabra B2 abajo y así hasta el último bloque que tiene una palabra WN arriba y una palabra B sub N abajo es una secuencia de bloques tales que bueno, tienen que reunirse varias condiciones primero bueno, N no puede ser 0, o sea N tiene que ser mayor que 0 la condición más importante es que si uno mira todas las palabras de arriba y las junta o sea W1 concatenada con W2 así concatenada hasta WN esa gran palabra que resulta de concatenar todas las partes de arriba de los bloques tiene que ser igual a la parte de abajo de los bloques concatenadas W1, W2, así está WN bueno, y además todos los bloques WI BI todos ellos tienen que pertenecer al rompecabezas o sea, un rompecabezas llamémoslo R R podría ser este por ejemplo perdón, lo voy a llamar P más que R P en inglés de puzzle podrían pensar de puzzle una solución de un rompecabezas P es una secuencia finita de bloques tales que de vuelta hay por lo menos un bloque o sea, no puedo dejarlo vacío porque si lo dejara vacío esto se cumpliría siempre porque me quedaría la palabra vacía a la izquierda y la palabra vacía a la derecha tiene una solución que no sea trivial y además todos los bloques están en el rompecabezas para todo ahí desde 1 hasta N y ojo con una cosa que es que primero que hay piezas del rompecabezas que yo por ahí no las uso si no las necesito y segundo que en la solución puede haber piezas repetidas o sea que una pieza yo la puedo usar tantas veces como quiera tantas veces como necesite entonces esta es la definición de solución a un rompecabezas entonces por ejemplo voy a copiar esta rompecabezas por ejemplo una solución a este rompecabezas podría ser la secuencia y ahí también voy a copiar porque si no no me va a salir voy a usar la ficha AAB que es esta ficha de acá la uso una vez después después uso la ficha BCA que es esta ficha de acá la uso una vez después uso la ficha CAA que es esta de acá la uso otra vez después vuelvo a usar AAB acá repito esta y después A, B, C, C que es esta última ficha acá esta es la primera el primer bloque este es el segundo bloque tercer bloque cuarto bloque último bloque bueno, esta es una solución a este rompecabezas ¿por qué es una solución? bueno, primero porque hay más de una ficha segundo porque todos los bloques que usé estaban en el rompecabezas original y tercero porque si yo concateno todas las palabras que están arriba me queda A, B, C, A A, A, B, C y si concateno todas las palabras que están abajo me queda lo mismo me queda A, B, C, A, 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 B, C ¿está bien? bien bueno, entonces ahora ya estamos en condiciones de definir el problema de correspondencia de POST el problema de correspondencia de POST es un lenguaje es el lenguaje de todos los rompecabezas que tienen solución básicamente o sea, acá, de vuelta, igual que hicimos con las máquinas de Turing cuando yo escribo entre ángulos P lo que estoy haciendo es codificar ese rompecabezas de alguna manera escribirlo de alguna manera entonces, PCP, o sea, el lenguaje PCP es el conjunto de todas las palabras que codifican rompecabezas que tienen solución o sea, P acá es un rompecabezas que tiene solución rompecabezas que tiene solución por ejemplo, el rompecabezas de arriba este de acá está en PCP llamémoslo P0 ahí se rompecabezas perdón que le cambié el nombre entonces, por ejemplo, P0 está en PCP pero hay rompecabezas que no tienen solución por ejemplo por ejemplo no sé llamémos P1 a este rompecabezas que tiene está este bloque está este bloque y este bloque y este bloque bueno, el P1 no está en PCP en realidad la codificación de P1 no está en PCP o sea, la codificación de P1 no pertenece al lenguaje PCP ¿por qué? bueno, porque este rompecabezas no tiene solución ¿por qué no tiene solución? bueno, no tiene solución porque si yo empiezo a juntar bloques por lo menos uno tengo que poner para que sea una solución siempre me va a quedar muchas veces la letra A arriba pero abajo nunca voy a tener ninguna letra A entonces este rompecabezas nunca voy a poder encontrar una solución o por ejemplo este rompecabezas tampoco tiene solución ¿por qué no tiene solución? ¿por qué no tiene solución? bueno, porque si yo empiezo a juntar bloques siempre me van a quedar más letras arriba que abajo porque fíjense que el primer bloque tiene más letras arriba que abajo y el segundo bloque también entonces si empiezo a juntar bloques siempre digamos haciendo inducción si quieren ustedes podrían demostrar que siempre la cantidad de letras de la palabra que se forma arriba es mayor que la cantidad de letras de la palabra que se forma abajo ¿está bien? bueno, entonces lo que uno puede demostrar y esto es lo que digamos a lo que apuntamos ahora o sea el interés del problema de correspondencia de post voy a hacer una cosa antes de seguir que es voy a copiar esto de acá para tener presente la definición de PCP es un lenguaje y el teorema es que este lenguaje PCP no es decidible no es decidible y ¿cuál va a ser la idea para demostrar este teorema? bueno, la misma que venimos usando en toda la clase B porque en la clase B recuerden que se trata de reducibilidad entonces la idea va a ser reducir el problema AMT al problema PCP es decir vamos a reducir el problema de determinar si una máquina de tuning acepta o no acepta una cadena al problema de resolver uno de estos rompecabezas ¿está bien? bueno la demostración la verdad es que es muy técnica detallada es muy técnica y sería muy laborioso detallarla eso quiero decir en el libro pueden encontrar un esbozo un poquito más detallado que lo que voy a dar ahora pero sigue sin estar del todo detallado yo solamente voy a contar muy de lejos algunas ideas que se podrían usar para hacer esto entonces primero uno supondría que PCP es decidible por el absurdo supongamos pegarle ahí por el absurdo que este lenguaje PCP es decidible entonces existe una máquina de tuning R ya démosla tal que si la máquina de tuning yo la alimento la inicializo digamos con la codificación de un rompecabezas la máquina de tuning esta siempre va a terminar y va a aceptar si P es un rompecabezas que tiene solución y va a rechazar si P no tiene solución está bien o sea R decide el lenguaje PCP y el objetivo ahora sería construir usando R otra máquina de tuning que decida que decida el lenguaje AMT si logramos construir una máquina de tuning que decida el lenguaje AMT vamos a llegar a un absurdo o una contradicción porque un absurdo es decir una contradicción porque el lenguaje AMT ya sabemos que era indecidible o sea que no puede existir una máquina de tuning que lo decida bueno para construir una máquina de tuning que decida AMT lo que vamos a hacer es lo que va a hacer S cuando yo le dé una máquina de tuning una palabra lo que yo quisiera ver es quisiera encontrar una máquina de tuning S que acepte que acepta esta cadena si solo si M acepta W y bueno rechaza si no si S rechaza esta cadena si M no acepta es decir queremos esto queremos encontrar construir una máquina de tuning que cumpla esto que S cumpla lo siguiente en esto no lo sabemos esto es lo que queremos lo que vamos a hacer lo que va a hacer la máquina S la idea es construir un rompecabezas que tenga solución que tenga solución si y solamente si hay un historial de cómputos de aceptación para MW ¿está bien? o sea porque que haya un historial de cómputos de aceptación para MW significa exactamente que M acepte W porque si hay un historial de cómputos quiere decir que que llega a un estado de aceptación que llega a un estado de aceptación para MW significa que yo tengo una secuencia de configuraciones que empieza en el estado inicial de M alimentada con la palabra W y los estados es una secuencia de configuraciones y cada configuración resulta de aplicar las transiciones de la máquina a la anterior y esa secuencia esa lista de configuraciones termina en una configuración que llega a un estado de aceptación o sea que si hay un historial de cómputos de aceptación para MW es porque M acepta W y viceversa o sea si no hay ningún historial de cómputos de aceptación para MW entonces quiere decir que M no acepta W entonces la idea es esta es construir un rompecabezas que va a tener solución si solamente si hay un historial de cómputos de aceptación para MW y una vez que hayamos hecho eso podemos una vez hecho eso podemos aplicar la máquina R que ya teníamos porque la máquina R nos va a decir si el rompecabezas tiene o no tiene solución tiene o no tiene solución está bien bueno entonces esta es la idea y ahora es donde vienen los detalles técnicos que solo voy a mencionar muy por arriba algunas ideas lo que me interesa es que se entienda el esquema de la demostración es que es muy parecido a a los que venimos haciendo hoy ya y el esquema es el siguiente lo repito para ver que el lenguaje del problema de correspondencia de POST no es decidible vamos a suponer que nosotros tenemos un programa que o una máquina Turing que puede determinar si un rompecabezas tiene o no tiene solución y usando ese programa que puede determinar si un rompecabezas tiene o no tiene solución vamos a poder hacer un programa que decide si una máquina de Turing acepta o no acepta una cadena si una máquina de Turing cualquiera acepta o no acepta cualquier cadena y eso con eso vamos a estar resolviendo el problema AMT o sea vamos a estar resolviendo el problema de la detención el problema del halting problem y eso ya sabemos que es imposible entonces el único paso que queda es ahora el paso técnico que no es fácil pero el esquema está digamos entonces de vuelta lo que queremos hacer es dada MW debe construir un rompecabezas que tenga solución si y solo si existe un historial de cómputos de aceptación para enero eso es lo que nos queda pendiente bueno y para hacer eso de vuelta no voy a dar todos los detalles voy a contar alguna idea supongamos que la palabra de entrada es A B B C entonces lo que vamos a hacer es primero vamos a poner un bloque que va a tener esta forma va a tener arriba un puntito es otro símbolo nuevo un símbolo del alfabeto que hasta ahora no fue usado digamos puntito cardinal y abajo vamos a poner puntito cardinal vamos a poner Q0 que es un símbolo que representa el estado inicial de la máquina todo esto es una cadena y vamos a poner acá A B B C perdón y acá me olvidé de poner más puntitos hay que poner puntitos por todos lados entre cada letra siempre voy a poner puntitos eso ya van a ver por qué es por una cuestión técnica y además esto déjenme recordar cómo era acá voy a poner un puntito, un cardinal y un puntito este va a ser el primer bloque o sea, en realidad este va a ser un bloque del rompecabezas pero lo que va a pasar es que este va a ser el único bloque del rompecabezas donde el primer símbolo de arriba va a ser igual al primer símbolo de abajo entonces ese bloque sí o sí va a tener que ser el primero que se ponga en una solución porque en todos los demás bloques la parte de arriba va a tener un puntito y la parte de abajo no va a empezar con un puntito entonces ese nunca podría ser el primer bloque porque eso nunca nos daría una solución porque la palabra de arriba empezaría con un puntito y la de abajo no está bien entonces voy repitiendo la idea lo que hicimos fue poner un bloque que tiene arriba un puntito cardinal que por ahora son los símbolos los cardinales van a servir para delimitar, para separar distintas configuraciones y lo que vamos a querer hacer es escribir acá el historial de cómputos fíjense que esta es una configuración de la máquina si uno ignora los puntitos lo que está diciendo es que la máquina tiene el cabezal a la izquierda de ABC o sea, parado sobre la A y que la máquina está en un estado Q0 y que la cinta tiene la palabra ABC y a la derecha tiene todos blancos y a la izquierda tiene todos blancos esa es la primera configuración de la máquina ahora cuando yo quiera poner un siguiente bloque para la solución el siguiente bloque de la solución acá fíjense que estas dos palabras coinciden pero después la palabra de arriba tiene que seguir con puntito Q0 porque si no, no coincidiría con la de abajo entonces acá voy a tener que poner algo así como puntito Q0 voy a poner puntito A también la voy a cortar ahí y eso ya va a ser un bloque en la palabra de arriba voy a poner un puntito Q0 y en la palabra de abajo lo que la intención es que lo que aparezca ahora acá en la palabra de abajo es perdón, acá en realidad me faltó también poner un puntito cardinal ah no, perdón, no dije nada, está bien así ahora la idea es que la lo que hay en la parte de arriba del bloque lo que dice es cómo se encontraba un fragmento de la cinta en la configuración anterior de la máquina y acá yo ya tengo la configuración siguiente porque ya la configuración anterior la escribí entonces ¿cómo pasaría a estar la configuración de la máquina en este momento? bueno, todo depende pero supongamos que la máquina tiene una transición que dice que cuando está en el estado Q0 y en la cinta hay un símbolo A entonces pasa al estado Q2 sobreescribe la A pisándola con una A, no sé B y se mueve hacia la derecha entonces ¿qué va a pasar? bueno, acá nos va a quedar el cabezal que se movió a la derecha entonces el cabezal va a quedar acá y la A fue sobreescrita por una D entonces acá me va a quedar una D y tengo que poner puntitos que acá fíjense que los bloques de arriba empiezan con puntito y los bloques de abajo terminan con puntito y después se ponen puntitos en el medio de todas las palabras entonces este bloque vamos a tener que incluirlo en el rompecabezas ¿qué bloques vamos a tener que incluir en el rompecabezas? bueno, en general todos los que tengan un estado en los que arriba haya un estado acompañado de un símbolo y abajo esté el resultado de cómo queda la cinta después de hacer esa transición de estado de acuerdo con cómo se comporte la máquina de Turing ¿cómo seguiría una solución? bueno, Q0A ahora la palabra de arriba ya incluye el puntito del cardinal puntito Q0, puntito A o sea que incluyó todo esto hasta acá como la palabra de arriba y la de abajo tienen que ser iguales acá seguro voy a tener que poner por lo menos un puntito B y ahora acá el cabezal no está presente entonces en la siguiente configuración de la máquina el puntito B va a quedar igual entonces perdón acá va a ser B puntito porque en la parte de abajo del bloque siempre pongo el puntito al final así entonces voy a tener un montón de bloques que tengan esta forma donde voy a tener siempre el puntito un símbolo cualquiera del alfabeto y abajo el símbolo del alfabeto seguido de un puntito estos son bloques que copian la cinta en la parte donde no está el cabezal está bien ahora bueno ya le dimos hasta acá o sea en la parte de arriba de la cinta ya consumimos hasta esta B hay que hacer otro bloque que copie el puntito B de arriba al B puntito de abajo otro bloque que copie la C el puntito C arriba y C puntito abajo y ahora ya estamos viendo un cardinal entonces acá vamos a poner un cardinal arriba y un cardinal puntito abajo entonces fíjense que lo que está pasando es que acá yo tenía una transición perdón, una configuración de la máquina y ahora me quedó la configuración de la máquina avanzada un estado o sea, después de haber ejecutado un paso de la máquina de Turing bueno, este proceso se va a repetir ahora como la cadena de arriba tiene que ser igualada de abajo todo esto que está acá lo voy a tener que copiar arriba y cuando lo quiera copiar abajo vamos a tener que ver qué efecto tuvo el cabezal sobre lo que estaba a su alrededor ¿está bien? entonces fíjense que la cantidad de bloques que tenemos que poner es una cantidad finita de bloques porque hay un bloque inicial que es este que bueno, tiene una palabra muy larga abajo pero en general todos los demás bloques van a tener palabras cortitas esta palabra es justamente la palabra inicial es la palabra con la que inicialicé la máquina y todos los demás bloques son bloques cortos o sea, son bloques que tienen palabras cortas los bloques que tienen palabras cortas son bloques que copian información de la cinta sin hacer nada y bloques que ejecutan un paso de transición cuando está presente el cabezal el cabezal siempre se representa por la presencia de un estado q sub i bueno, hay una cantidad finita de bloques de copia y una cantidad finita de bloques de transiciones porque la máquina tiene una cantidad finita de estados y una cantidad finita de símbolos de cinta y una cantidad finita posible de acciones que puede tomar y entonces, bueno, lo que va a terminar pasando es que en la parte de arriba y en la parte de abajo de la cinta nos va a quedar un historial de computos completo de la máquina todo con puntitos en el medio los puntitos están simplemente por una cuestión técnica porque si yo pusiera, por ejemplo, un bloque bb para hacer una copia como este esto así solo ya podría ser una solución para el problema porque yo puedo poner este bloque solo y ya ya es solución, digamos, y eso no serviría entonces, para evitar que pase eso pero, como solución técnica, uno pone puntitos en todos lados bien bueno, esta construcción tiene un montón de más detalles porque después, en realidad, hay que tener cuidado para con el final de la cinta, que hay que hacer un truco parecido digamos, para que que la máquina pueda llegar a un estado de aceptación y frenar cuando llega a un estado de aceptación y todo eso pero la idea más o menos de la construcción es esta y espero haberlos convencido de que de alguna manera se puede hacer pero más allá de eso, la parte importante quizás no es tanto esta construcción técnica de cómo se resuelve o cómo se reduce el halting problem al problema de correspondencia de post sino la idea general de que el halting problem se puede reducir a problemas y por lo tanto esos problemas también van a ser indecidibles y esos problemas no necesariamente tienen que ver con máquinas de trimming sino que a veces son problemas de naturaleza combinatoria, por llamarlo de alguna manera o sea que tienen que ver con estructuras como antes dije, números o grafos o cadenas o ese tipo de cosas y bueno, a la vez me parece que por ahí es un poco sorprendente o contraintuitivo al principio cuando encontrarse con este problema y caer en la cuenta de que es un problema indecidible porque uno como programador dice bueno, yo tengo un rompecabezas, no se puede empezar a probar soluciones y en algún momento encuentro una solución y listo pero ¿por qué este problema es indecidible? o sea, ¿cuál es la intuición? ¿por qué es indecidible? bueno, la intuición es que las soluciones a este rompecabezas podrían ser muy largas o sea, fíjense que una solución es una secuencia de bloques y a mi de entrada nadie me dice cuántos bloques va a tener la solución podría tener 100 bloques o 1000 bloques o un millón de bloques o 1000 millones de bloques y no está claro cuántos puede tener y no es obvio y de hecho no se puede decidir si cuántos bloques se pueden llegar a necesitar entonces como que yo no tengo un límite de longitud para probar porque quizás probé hasta la solución un millón y no encontré solución o sea, quizás probé hasta la longitud de un millón y no encontré ninguna solución pero quizás había una solución de un millón y una pieza más y eso nadie me lo promete y no hay forma de calcularlo entonces es verdad que uno podría ir probando soluciones y si la solución existe la va a encontrar pero lo que va a pasar es que si no hay solución uno jamás va a darse cuenta de que no la hay y no va a poder decidir no va a poder darse cuenta de que no la hay y el programa se va a colgar y eso es ineludible no hay manera de evitar eso todo programa que uno haga para tratar de solucionar el problema de correspondencia de POST lo que le va a pasar es que o va a dar una solución incorrecta o da siempre soluciones correctas pero a veces se cuelga bien bueno con esto terminamos este apartado sobre el problema de correspondencia de POST y y y y